Muy buenos días, efectivamente es un gran día para el país, como lo ha confirmado el señor Presidente de la República, fuerzas conjuntas de la policía y el ejército han dado por la ubicación del denominado camarada Artemio, y en este momento está en poder, está a buen recaudo, está vivo, se le están brindando las atenciones médicas correspondientes y se va a poner a este sujeto a disposición de las autoridades. Si me lo permite, en este momento sí se puede decir que este ha sido un esfuerzo de inteligencia hacia una patrulla del ejército, al mando del general de Castillo, la que ha ubicado a este sujeto, y creo que el mensaje en este momento es un mensaje al país, a la nación, un mensaje de confort, de tranquilidad, de expresión de seguridad para el derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad que nos merecemos todos los peruanos, y sobre todo expresar la decisión, la determinación y la conducción directa del señor Presidente de la República en esta captura. Él ha estado dirigiendo este operativo, envió al director de la policía a la zona y a toda una fuerza conjunta, a las fuerzas armadas, para dar con el objetivo, y felizmente, y por la salud de la democracia en Perú, este objetivo se ha cumplido. Entonces, vamos a hacer la precisión, ministro, se está confirmando que Artemio ha sido ubicado, que está vivo, no se trata del cuerpo que han encontrado y que se había informado en algún momento hace algunas horas. Está vivo, está muy mal herido, tiene el brazo derecho prácticamente perdido, y en este momento se le están dando las atenciones médicas correspondientes. Correcto. Ministro, entonces, ¿está vivo? ¿La policía ha hecho todo este trabajo? ¿Cuándo finalmente se... La policía y las fuerzas armadas han sido un esfuerzo conjunto de inteligencia y un esfuerzo operativo. La policía ha proporcionado, por supuesto, la inteligencia, la experiencia de varios años de sus elementos ahí en Guayagas, y las fuerzas armadas se han unido a este esfuerzo y, de hecho, ha sido el ejército, una fuerza, una patrulla, el ejército la que ha capturado a este camarada Artemio. En consecuencia, el presidente está dirigiendo para la zona, estoy acompañándolo también, y quiero nuevamente felicitar a las fuerzas armadas, a la policía nacional, felicitar el esfuerzo intenso de estas fuerzas operativas que han venido accionando desde hace varios días en la zona, y, sobre todo, al dar esa gran noticia para el país, confirmar el compromiso del gobierno peruano de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos que bien nos merecemos este derecho constitucional. ¿Qué va a pasar con los policías y los militares que han trabajado en todo este exitoso operativo? Bueno, ellos han hecho su trabajo, y acabo de felicitar a todas las fuerzas conjuntas en nombre del gobierno peruano. Creo que merecen un reconocimiento nacional, y en la persona de los oficiales, suboficiales, técnicos, y personal de inteligencia que ha trabajado este operativo, reconocer el esfuerzo de las fuerzas armadas y la policía nacional, y ratificar su alto nivel de profesionalismo y su compromiso con la democracia y con la seguridad de los peruanos. Permítanme algunas precisiones. ¿Dónde ha fallado exactamente Artemio? Yo en este momento estoy dirigiéndome a la zona, lo que quiero confirmar es exactamente lo que le acabo de decir. Está vivo este sujeto, le están dando las atenciones médicas correspondientes, y reiterar que es un gran triunfo de las fuerzas armadas y la policía nacional. Muy bien, muchas gracias. Gracias al ministro de Defensa, Alberto Otárola, por esta primicia entonces.